El traje de baño Loco al verla Disculpe, pero el señor no es mi esposo, es mi traductor ¿Perdón? ¿Só qué? Mi traductor, lo contraté para que me traduzca al pie de la letra Lo que los hombres como usted realmente me quieren decir Usted sabe, para evitar abusos, insolencias, malentendidos que llaman Dígame algo, señor ¿Tendrá algún traje de baño discreto y elegante como para mí? Por supuesto, tenemos un diseño único de Carolina Herrera Una de las diseñadoras más importantes del globo terráqueo Que va a hacer que usted, cuando se lo ponga, el jet set caiga a sus pies Tenemos una tanga diseñada por un buhonero de la hollada Que seguramente es digna de una persona desatada, loca y exhibicionista como usted Póngasele Ibai presa Disculpe, señor, pero ¿qué está diciendo usted? ¿A cómo que una tanga? Y yo no soy ni loca, ni mucho menos Estoy desatada, ni nadie me va a meter preso, ¿yo? Yo no dije nada, lo dijo este pelón infeliz Pero este pelón infeliz es mi traductor Ay, pero bueno, en fin Dígame otra cosa ¿Qué me puedo ofrecer en pareos? Ah, bueno, tenemos los pareos más exclusivos Los que usan en la Riviera Francesa Las Top Model del Universo Que, por supuesto, cuando usted se lo coloque Lo va a resaltar con esa espectacular figura Tenemos estos pareos que usan las malandras de Playa Pantaleta Que seguramente hará resaltar ese mondonguero que tiene usted en todo ese cuerpo ¿Se va a ser lo que está diciendo, ah? ¿Cómo que pareos de Playa Pantaleta? ¿Y a qué mondonguero se refiere, ah? ¿Sabe qué? Le voy a mandar a cerrar y esto a huara Porque usted es un infeliz Un sádico Un aberrado Un irresponsable Y un... Señora, por favor, no se vaya Mire, le regalo este modelo exclusivo playero Que usó Elizabeth Taylor Bueno, loco ¿Por qué tú me haces esto a mí, ah? ¿Por qué? Porque de algo hay que vivir, caballero ¿Se lo traduzco? Por favor Y yo no papeo, gafas Gracias